El próximo sábado día 16 de septiembre con la exposición de vehículos eléctricos en el Paseo de Almería para que la respuesta ha sido extraordinaria gracias a Sempal y a todos los concesionarios para que podamos favorecer este transporte cada vez más ecológico. Yo ahora vengo de, justo llego de Suecia, de Estocolmo y he visto como cada vez más en el norte de Europa el transporte con vehículos eléctricos es fundamental y nosotros tenemos que acometer que los almerienses puedan conocer las diferentes marcas comerciales, los diferentes vehículos eléctricos y mientras que está la exposición de vehículos eléctricos en todo el Paseo de Almería habrá actividades infantiles en la Puerta Purchena de Dinamización y de Juegos. Ese mismo día, el sábado, vamos a hacer un sendero patrimonial por el Parque Nicolás San Verón que forma parte de un sendero más adelante que haremos que sea mucho más ambicioso, objetivo de esta legislatura que sea Almería Camina por su Historia, haremos un sendero con el historiador Ginés Valera por el Parque Nicolás San Verón donde conozcamos la belleza de nuestro parque, las estatuas, los edificios, los arquitectos que lo construyeron y que podamos abrir la ciudad a un parque precioso y que podamos conocer también el patrimonio cultural que allí tenemos. El lunes 18 vamos a hacer algo parecido pero con un club de montañismo de toda la vida, el Club Cóndor, aquí tenemos dos representantes, vamos a hacerlo por el Cordel de la Campita, por el entorno de la Molineta que también será otro de los senderos que nosotros queremos potenciar, un sendero patrimonial y esto nos va a permitir disfrutar de la naturaleza que la tenemos pegada a nuestra ciudad, tenemos justo a 100 metros del ayuntamiento, tenemos ya el entorno natural y el entorno de la Molineta que es un entorno precioso para podamos ir a hacer esta actividad de senderista y que es una gran alternativa para los almerienses todos los fines de semana. ¡Gracias!